Buenas y bienvenidos a mi garaje. ¿Cómo que culturismo? ¿Eres culturista? Bien. Bien, últimamente la tendencia es la de modificar los nombres o poner nombres nuevos a las cosas, digamos que para quitar las cosas malas que las mismas cosas han tenido en el tiempo, o para promocionar nuevos negocios, o para decir que se han reinventado nuevos sistemas, para generar beneficios en una industria con nuevos modelos, nuevos sistemas y demás, poniendo, digamos, una fachada nueva a algo que ha sido así durante prácticamente toda la vida. Y eso es lo que le ha pasado al culturismo. Cuando yo comencé a entrenar, digamos que por los años 90 aproximadamente, no había lo que se conoce hoy en día como powerlifting, ni mucho menos la palabra fitness era conocida, el término fitness. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que digamos que el nombre del culturismo estaba salpicado por la sombra del topaje, ¿vale? Entonces, digamos que se modificó la versión de lo que era el culturismo por un nombre nuevo que era fitness, para hacer una especie de lavado de cara y poderlo someter así a algo más comercial. Recuerdo la primera vez que escuché el término fitness y yo decía, ¿esto de fitness qué es? Y me contestaron, fitness es culturismo, pero sin el consumo de farmacología. Yo me quedé... El culturismo no implica el uso de farmacología. Esto lo hemos hablado ya en muchos vídeos. ¿Qué quiere decir el término culturismo? El término culturismo viene de cultura. El término culturismo trata sobre el equilibrio entre el cuerpo y la mente. El término culturismo trata de adquirir conocimientos para utilizarlos en tu beneficio, para obtener un desarrollo físico, un desarrollo en cuanto a rendimiento y digamos crear un equilibrio general entre lo que vendría siendo el complemento de mente y cuerpo, el binomio cuerpo y mente, ¿vale? El término culturismo es el desarrollo máximo de tus propias capacidades, tanto culturales como físicas, en relación a un tema concreto que puede ser el desarrollo físico. Así que digamos que estamos llamando con otros nombres algo que siempre ha sido. Nos remontamos al entrenamiento con cargas al año 3600 a.C. con Milón de Crotonia. Esto lo hemos hablado ya en otros vídeos. Si buscáis los vídeos en el canal encontraréis explicando toda la historia. Así que digamos que el que sale ahora promoviendo entrenamientos nuevos, el que sale ahora diciendo que tiene sistemas nuevos, que tiene el secreto para alcanzar un límite natural sin el uso de farmacología y demás, no ha inventado nada nuevo. Créeme que no ha inventado nada nuevo. Y si es así, y si realmente él tiene la respuesta y él puede digamos sobrepasar los límites naturales propios humanos del rendimiento y de la estética con otras vías que no sean las de los farmacológicos, obteniendo los mismos resultados que los farmacológicos, pues simplemente que libere el deporte. Que explique cuáles son sus secretos a través de este mismo medio del cual te estoy hablando yo y que libere el deporte y que hunda toda la industria farmacológica. Pero esto no se hace porque para que él te revele sus secretos tendrás que pagar por sus cursos, por sus asesorías y demás. Y tendrás que pagar caro. Y no solamente eso, sino que nunca te va a dar esa clave simplemente porque él no la tiene. Pagues lo que pagues y hagas todos los cursos que él tenga. Así que cuando decimos avergonzados, ¿eres culturista? ¿Cómo que eres culturista? El término culturismo se ha manchado a través del uso indebido que ha hecho una industria sobre él. Digamos que las grandes industrias, lo que han hecho en pocas palabras, ha sido prostituir un deporte como el culturismo, diciendo que esos atletas de la élite han llegado a ese nivel por consumir los productos de X marcas o por consumir esos productos, cuando todos hoy en día, gracias a Dios, a toda la información que gente cuelga a través de las redes sociales, no solamente yo, sino muchísima otra gente. Sabemos que aparte de esos productos, si es que los toman, hay una serie más de componentes que hacen que se llegue a ese nivel. No solamente es una cuestión de suplementación, no solamente es una cuestión de comida, no solamente es una cuestión de descanso y en muchos casos ni siquiera es una cuestión de entreno. Porque los ves a entrenar y ves que sinceramente no hay sangre ni hay lágrimas ningunas en sus entrenamientos. Así que dicho esto, os voy a explicar lo que es el culturismo para mí. Yo tengo 40 años ya y uno de los grandes compañeros de vida que he tenido ha sido el culturismo. Para mí las cosas no han sido demasiado fáciles. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Yo tengo dos hermanas más. Y evidentemente cuando falta la figura paterna en casa, la madre asume toda la responsabilidad y todo el trabajo que se tiene que hacer en esa casa, incluyendo la supervivencia económica. Así que cuando digamos que pierdes a tu padre, mi padre murió con 37 años. Cuando pierdes a tu padre, no solamente pierdes a tu padre, pierdes una parte importante de tu madre, porque tu madre tiene que dedicarse a trabajar la máxima cantidad de horas posibles para que tú puedas comer. No solamente con eso, mi padre falleció con 37 años por cirrosis. Mi padre era alcohólico. Así que con esto, los que habéis tenido esta experiencia o habéis tenido al alcohólico en casa, os podéis imaginar por dónde van los tiros. Después de ahí me vino una etapa en la que tanto yo como mis hermanas nos quedamos prácticamente solos. Cada uno tomó un camino diferente. Pero evidentemente pues es un agujero muy grande en la familia. Tanto las experiencias vividas como las experiencias a enfrentar. En mi caso un compañero importante fue encontrar el entrenamiento. El entrenamiento yo lo encontré un poco por suerte. Yo me gustaba mucho el deporte de contacto, me gustaban mucho las artes marciales. Entonces había tocado algo de artes marciales, pero no había tenido mucha suerte con los maestros que había encontrado. Y digamos que a través de un amigo conocí a Ramón Vidal, que fue un chico que daba clases de karate kyokushinkai en un colegio. Y bueno, fui a verlo. Yo no era de ese colegio, el colegio era el Pere Vila de Barcelona. Y bueno, le dije que yo quería entrenar con él, que me hacía ilusión entrenar con él. Yo tenía 12 años, 12-13 años. Y él me vio enseguida y bueno, movió unos cuantos hilos. Total, que me hicieron pagar la asociación de padres y alumnos, que eran algo así como 20 euros al año. Y yo ya tenía permiso para ir a entrenar allí. Sin yo contarle nada, él ya se percató de mi historia. Y él se daba cuenta de que todo el tiempo que yo no pasara en el gimnasio, entrenando, me lo iba a pasar en la calle. Rodeado de gente que tenía problemas muy similares a los míos. Así que, digamos que de alguna forma él me acogió. Y de lunes a viernes, él se encargaba de mi entrenamiento. Todos los demás compañeros, que hacíamos karate, que éramos pocos, éramos menos de 10. Entrenaba lunes, miércoles y viernes. Yo entrenaba todos los días de la semana. Y la confianza que llegué a coger con él fue extrema. Y lo que él me llegó a enseñar fue una lección que me voy a llevar a la tumba. Así que digamos que gracias al entrenamiento, yo dejé de estar solo. Y gracias al entrenamiento, yo dejé de meterme en problemas. Y el entrenamiento me dio una identidad. El entrenamiento me dijo cuál era mi sitio. Me dio un sitio en el cual yo me sentía cómodo con ese sitio. Yo no soy bueno absolutamente en nada. No se me da bien absolutamente nada. Yo no sé bailar, yo no sé cantar. Pero me gusta la música. Y cuando me pongo los auriculares y toco el hierro y me pongo a entrenar, estoy donde quiero estar. Y me siento como me quiero sentir. En ese momento, es mi momento. Esa hora del día, es la hora en la cual yo puedo soltar toda esa energía que tengo que si no la saco, simplemente se me acumula en la cabeza. Las personas somos un poco como los perros. Y esto, los que habéis tenido perros, pues sabéis, ¿no? No es lo mismo tener un bulldog que tener un pitbull. Cuando tú tienes un perro que es muy activo, un pitbull, un boxer, un bull terrier, o lo que sea, este perro está siempre dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y hasta que no lo sacase a pasear, a correr al bosque, a correr a la montaña, o aunque sea al parque, a que se se habilice con otros perros, y corra con otros perros, y juegue con otros perros, ese perro no se va a tranquilizar. Pues hay personas que quizás por la experiencia que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, por la energía que tenemos retraída en nuestro corazón y en nuestra mente, por los recuerdos que tenemos, recuerdos muy antiguos, pero que sin embargo prácticamente cada día se nos van recordando una y otra vez, sentimos una presión, que esa presión evidentemente hay que soltarla por algún lado. Y eso es el motivo por el cual yo entreno. Dicen gente que entrena por agradar al sexo contrario, o a su mismo sexo, ¿no? Para tener más relaciones, para agradar más y demás. Y es posible. No te diré que no. Aunque también os digo que uno de los amigos que tengo con más chicas que ha estado, el que yo conozco con más chicas que ha estado, que ha estado con cientos de mujeres, es un chaval que es sevillano, que es bastante feo, el pobre, y no está demasiado bien cuidado físicamente, pero el tío tiene una labia impresionante. Y el tío pues, bueno, agrada, y su compañía agrada, y él pues ha tenido una vida muy activa. Así que, ¿qué es lo que os quiero decir? Quiero decir que cada uno crea sus propias ideas sobre aquello que hace. Y lo que es el culturismo para una persona, no tiene por qué ser absolutamente lo mismo para otra. No todos tenemos el mismo prisma de visión, no todos vemos las cosas con el mismo color, y con el mismo carácter. Cada uno ve las cosas, las siente y las experimenta, a raíz de todas las experiencias que lleva encima, y a raíz de todo el conocimiento y todo lo que ha vivido, que le hace que tenga una percepción concreta de un mismo hecho. Por eso unos pensamos diferentes de otros. Así que eso es el culturismo para mí. A mí me dice mucha gente, no, porque tú no eres culturista, tú eres powerbuilder. Powerbuilder. O no, no, culturismo no, esto se dice en el mundo del fitness. En mi época, cuando yo comencé, culturismo era todo lo que tuviera relación con entrenamiento con cargas. Todos éramos culturistas. Y yo habré hecho bien, no habré hecho mal, pero me he quedado ahí. Estos tecnicismos nuevos, decir que el fitness es un culturismo más pequeño, sin anabolizantes, con menos dosis de anabolizantes, o sin anabolizantes, eso es una barbaridad. Y os lo digo porque he conocido gente muy top dentro del mundo del fitness, y eso es una burrada. Decir que el culturismo natural, ahora por ejemplo, que hay gimnasios o centros que pretenden apropiarse del culturismo natural, que dicen como si lo hubieran inventado ellos. Digamos que la era farmacológica es algo que se dio inicio a partir de los 50, de los 40, 1940, 1950, y digamos que eso es algo que tiene 60, 70 años de antigüedad. En relación con toda la historia del entrenamiento con cargas, es muy poco tiempo. Entrenamiento natural siempre ha habido. De hecho, os puedo garantizar que en la mayoría de gimnasios en los que he estado, tanto trabajando como entrenando, el porcentaje de gente que había que era farmacológica era mínimo. Había uno, dos, seis, siete, como mucho diez, que fueran farmacológicos competidores. Los demás eran todos gente natural. Así que, cada uno tiene su propia terminología, cada uno siente y hace acorde a lo que cree que debe sentir y cree que debe hacer. Y lo más importante de todo y el mensaje de este vídeo es que el culturismo es tuyo. El culturismo no tiene dueño. Es algo que tú puedes hacer para mejorar tu vida en un momento puntual y serás igual de culturista pesando 60 kilos que pesando 100 o 110 kilos. No todas las etapas de mi vida han sido como ahora, que tengo mi gimnasio, que tengo mi material y que tengo una hora al día para entrenar. No todas las etapas de mi vida han sido así. Yo he tenido etapas en las que he tenido que trabajar muchísimo. He tenido que trabajar de noche y he llegado a las 7 y media de la mañana a mi casa y me he puesto a entrenar. Me he puesto a entrenar en un pasillo, en un piso que yo no podía extender los brazos porque no cabía. Y he entrenado allí con un par de mancuernas, con una barra que me monté yo para poder suspenderme con unas gomas elásticas. Y era igual de culturista que hoy en día y me sentía igual de culturista que hoy en día. El culturismo es esfuerzo, el culturismo es progresión, el culturismo es ilusión y el culturismo simplemente es algo que está para que tú te sientas mejor, para que tú estés mejor tanto a nivel físico como a nivel mental. Así que lo he dicho, cuando escuchéis a alguien promover sus programas de entrenamiento y promover sus sistemas y pedir dinero por ellos, el culturismo no es suyo. El culturismo es de todos. Y el culturismo culturismo sobre todo es algo que tú puedes coger y puedes usar en cualquier momento de tu vida para pasar un bache o para distraerte o para invertir tu tiempo en algo mucho mejor y mucho más productivo que sea cualquier tipo de vicio, que sea cualquier tipo de pérdida de tiempo de estar en la calle, de estar bebiendo alcohol, de estar consumiendo drogas. Hace tiempo me dijo una persona conocida conocida muy sabia, que yo considero muy sabia, que una obsesión quita a otra. Y es verdad. Si tú te dedicas a algo en cuerpo y alma y tienes la mente distraída y tus energías se invierten en esa dirección, créeme que no tendrás tiempo de dedicar tiempo y energía a cosas que puedan dañarte o cosas que puedan llevarte por el mal camino. Así que sin más, como siempre os digo, seguiremos peleando de una forma limpia, sin basuras de por medio. Así que vamos a por ellos. Un fuerte abrazo, compañeros y compañeras. ¡Gracias!